ok 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 tenemos un motor de cuatro cilindros turbo cargado para armar de steering kit es el dm 100 tonos nivel de dificultad muchísimas estrellas son cuatro estrellas y este motor pues es un pequeño modelo de un motor de dos líneas pero pues este modelo está hecho de aluminio a ver vamos a platicar algo muchos me dicen oye ricardo es que eso es un motor que no enciende de verdad y o sea estos son modelos semi realistas para armar para aprender y imagínense que ustedes están armando un lego el lego tampoco sirve para nada ustedes van a decir bueno lego sirve para aprender bueno pues esto también pero ya tiene una forma más real o sea estamos entendiendo se me hace un poco difícil que les cueste trabajo a muchos entender para qué sirven estos motores no lo sé pero solamente quería aclarar eso vamos a abrirlo si son costosos pero no son piececitas de plástico esto es techo de aluminio es aluminio maquinado y esos procesos de construcción son costosos así que dicho esto teniendo que explicar creo que lo obvio para muchos los verdaderos fans de nada que hacer no necesitaban esa explicación pero los que llegan y pues solamente comentan cosas pues ahí está la explicación ahí están las instrucciones vean qué bonito tenemos todas las instrucciones a colores y todas nuestras piezas están aquí distribuidas vean esto es a lo que me refiero esta pieza es una pieza de aluminio vaciado y después maquinado para darle estos acabados para hacer los orificios el radiador este si es de plástico este me parece que es esto no es inyección esto es impresión en 3d muy bien en resina estos si son en metal todas estas piezas de metal vean esas válvulas del motor todo esto es de aluminio y vean tiene sus pequeñas cuerdas hay vean aquí está el turbo tenemos las cadenas o sea si ustedes creen que esto no cuesta trabajo hacerlo y no es costoso no sé qué es para ustedes ahora comparándolo con un juguete de plástico pues valen casi lo mismo así que vean todas esas piezas vean la tapa de puntería tiene los logos de sterling kit casi se me cae y aparte esto está anodizado es decir se le dio un tratamiento químico para cambiar el color del aluminio de la superficie a este azul que está muy bonito después tenemos estas piezas estas son de acero y también tienen un tratamiento para oscurecerlas eso no es pintura ok es una especie de óxido que se les hace para protegerlas del óxido si es que eso tiene sentido para para ustedes también tenemos el múltiple me parece que es el múltiple de escape si es el múltiple de escape no este es el de admisión ya que lo armemos vamos a ver así que ahí está esa parte y en la parte de abajo gana nada más ese cigüeñal es enorme y está pesado el cigüeñal estoy sorprendido con este cigüeñal igual todo esto tuvo que ser maquinado para que tuviese esta forma y está bastante macizo se siente muy bien tenemos nuestro cárter que en los motores es donde va el aceite tenemos una bocina porque este motor tiene sonido algunas otras piezas la tarjeta electrónica la batería fíjense esa pequeña tarjeta está sellada para que nos pueda durar más en caso de que haya humedad y no se oxide y tenemos nuestro motor con las camisas de los cilindros estas camisas las metieron después así como en un motor de verdad así que bastante interesante vienen herramientas vienen cajas con cientos de tornillos y piezas para armar todo vienen los metales vienen las puntas de todo todo esto es una especie de motor realista en miniatura y vean esto es parte de la cabeza aquí es en donde van a ir como se llaman las punterías y después todo esto se cierra y aquí es en donde van las bujías y todo esto forma a nuestro cabezote no la cabeza del motor y tenemos aquí cables para hacerlo funcionar y un montón de otras piezas pero todo 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 es metálico de hecho lo único que vi que es plástico pues es el ventilador nada más y eso es todo lo que lo que viene aquí en la caja así que aquí hay algo una pequeña bujía se debe haber salido por ahí así que déjenme acomodo todo esto en la mesa para empezar a armarlo y decirles cómo es que me fue con él seguramente les ha pasado que están haciendo algo que me fue con él pero también les ha pasado que están que les gusta mucho y se les va el tiempo, bueno me acaba de pasar eso, como ustedes saben he dejado de hacer vídeos y tenía mucho tiempo que no grababa así que estaba muy concentrado yo armando este motor y quiero que lo vean ahí ya está, ustedes vieron el timelapse de cuando lo estuve armando y no me había dado cuenta que pues tiene unas cosas muy curiosas, han ido mejorándoles o aumentándole cosas, detalles pequeños pero que los hacen más interesantes, por ejemplo armé algunos motores que solamente encendían y listo, después les pusieron sonido, ahora tienen sonido y les puedes acelerar y se aceleran y pues hacen sonido y las bandas han mejorado, en general los motores y su diseño los han mejorado muy bien y vean nada más este motor de cuatro cilindros con turbo, este es un motor que se utiliza, no es un motor que se utilice para autos, este es un motor que se utiliza en camiones, si este es un motor de camiones de carga pequeños, así que vean ahí está el motor y que podemos ver tiene ventanas para ver todos sus funcionamientos tanto en los pistones como en la cabeza, en el generador, en la bomba de agua, fíjense por acá está el alternador y el alternador pesa un montón y podemos ajustar la tensión de la cadena, un segundo, disculpen quería acercarme un poco más, tenemos la marcha, nuestro acelerador y como pueden ver aquí está el cómo funciona nuestro turbo cargador, como ustedes saben el turbo cargador funciona alimentándose del escape, por aquí tenemos el escape y ese movimiento o ese paso del escape mueve una turbina que a su vez, este es un filtro de aire, por aquí entra el aire, se comprime y entonces es inyectado al motor a través de el carburador, entonces ese aire comprimido llega a el área de inyección o más bien de admisión porque la inyección está acá en la gasolina, más bien de admisión y bueno aquí tenemos nuestro acelerador que trae un pequeño resorte para que pueda regresar y esto dentro tiene un potenciómetro, está conectado porque va a ser un par de funciones, vean cómo está pues el cable que llega a la caja que controla todo eso, entonces fíjense esas ventanas, o sea se ve todo lamentablemente en la cámara tal vez no se distinga tanto, pero fíjense por ejemplo aquí están las punterías y podemos ver el momento en el que se mueven y son disparadas para hacer admisión o escape, entonces tenemos este apagador que es el del sonido, si nosotros lo movemos no pasa nada, tenemos dos formas de operar, hacia arriba va a funcionar con la batería y hacia abajo va a funcionar con la alimentación que bueno es un cable usb que trae, hay que conectarle cualquier cuadrito y vean si lo conecto inmediatamente empieza a funcionar si es que lo quieren tener conectado ahí en su escritorio, pero fíjense qué pasa si yo lo enciendo y muevo el acelerador hacia acá se desacelera y hacia el otro lado se acelera y se desacelera lo ven y también si yo enciendo este botón tenemos el sonido de motor y podemos ver todas sus partes trabajando, incluso la bomba de agua, uy por ahí algo se me atoró, vamos a ver, ahí está algo se abre, así que ahí está este motor, soy muy feliz con él, tengo un montón de motores todavía y hay muchos otros en la tienda, este también lo voy a poner en la tienda, ya me estoy pues deshaciendo de todo ya lo saben, estamos empezando a purgar aquí el estudio desde hace tiempo, ya cada vez hay menos cosas, pero pues seguimos recibiendo y armando alguna que otra, así que ahí les voy a dejar en la descripción este motor, cuéntenme si vale la pena, yo creo que está muy bonito, hay personas a las que les encanta y no sé, sigo pensando que estas cosas son mejor que un lego, pero cuéntenme ustedes qué piensan, recuerden que esto es Drompedia y nos vemos.